El fantasma y la oscuridad Eso no me agrada Las hembras son más grandes Solo ocurre con ellos Así debe ser o no sobreviviría Porque los machos se comen a los cachorros ¿Sabe algo especial sobre ellos? Bueno, solo que flatula por la boca Apuesto a que no se besan mucho He vivido en África un año Y no sé lo que usted sabe ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Bueno, solo 24 horas Pero he anhelado esto Toda mi vida Y no sé lo que usted sabe Bienvenido a Tavos ¡Arranco! ¡Rilo, papilé! ¡Arranco! ¡Samuel! Samuel será su edecán ¡Arranco! Absolutamente indispensable Es el único hombre en quien todos confían Habla español Y muy poco francés Samuel, el coronel John Patterson El ingeniero Nos preparamos para su llegada Bien, me gustaría ver el río Tengo que entregar algunas medicinas ¡Y venga al hospital cuando termine! Lo llevaré, Angus ¿De dónde eres, Samuel? De allá Tras esas montañas Yo soy de... Por allá No, no, no No, no